Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de Uzumaki, de esta serie. Esta serie que está haciéndola bastante bien, realmente. Nos estamos adentrando en esta maldición de la espiral, que va a ir tomando fuerza en este segundo capítulo, en donde vamos a ir viendo un poco cómo nuestros protagonistas, nuestra protagonista en realidad, va a ir cayendo y sucumbiendo de una manera terrible a esta maldición. Vamos a tener también algunas, digamos, algunas alusiones a distintas, digamos, distintas cosas, explicaciones. Ya va a aparecer el faro y de a poco este pequeño pueblo va a ir cayendo en esta terrible maldición, va a comenzar la locura, que supongo que ya en el próximo capítulo esto va a ser totalmente caótico. Entonces, básicamente, lo que te van a ir contando es la historia de una pareja que quieren estar juntos, y se habla un poco de la parte emocional que afecta dentro de este pueblo, o que favorece a la caída, a la maldición de la espiral, porque al final del día es de acuerdo a tus carencias, digamos, a tus problemas, cómo te va a afectar, ¿no? Esta pareja empieza viendo, digamos, una serpiente, ¿no? Cómo hasta los animales están cayendo en la maldición de la serpiente, con eso te muestra de que esta maldición prácticamente afecta a todo el mundo, ¿no? También se hace un poco alusión a que hay gente que ha sido cremada en distintos lugares del mundo, que son oriundos de esa villa, y que ya están malditos, y que cuando los creman se genera una espiral, demostrándote que independientemente de que te vayas del pueblo, si naciste o estuviste en ese pueblo, estás maldito y estás jodido, pero totalmente jodido, ¿no? Va a haber un muchacho que va a estar tratando de cortejarla, ¿no? Muy creepy él, muy creepy, lo más creepy que he visto, que va a tener un final que va a ser terrible, porque básicamente va a querer demostrarle su amor aquí, y poniéndose enfrente de un auto, y el auto lo va a pasar por arriba, y él se va a enroscar en la rueda, ¿no? Y va a quedar muerto. Te va a contar un poco el drama de esta, digamos, esta joven pareja, ¿no? Que quieren escapar juntos, justamente por la maldición, ¿no? Hablando un poco de lo que es el resentimiento, más que nada, por ser pobres, del barrio donde vive este muchacho, y obviamente van a terminar presas de la maldición y escapando, ambos torneados uno con el otro. Nada, digamos, muy creepy todo, todo muy creepy. Creo que la parte de animación de esta serie está muy bien hecha, y el ritmo de cómo te están contando la historia, creo que cuatro capítulos puede dar, puede dar bien. Tengo miedo de que esto termine acelerándose, pero, bueno, seguimos teniendo los paisajes y mostrando cómo hasta las plantas, inclusive, están cayendo poco a poco en esta maldición de la espiral, y cómo esta maldición ya condena al pueblo. O sea, la gente del pueblo, y los que no conozcan el cuento, ¿no? Pero la gente del pueblo ya está condenada, no hay escape. Es lo que te está diciendo este capítulo. Lo que vamos a ver a continuación es el descenso a la locura. Un descenso a la locura total. Va a empezar Quirier con, digamos, sus pelos, empiezan a tornearse, no la dejan cortarse el pelo, básicamente, y una de sus amigas va a querer, digamos, ser el centro de atención, y de alguna manera va a terminar invocando esta maldición. Quirier intenta hacerse una trenza, pero los pelos tienen vida propia, prácticamente, y siguen generando esos bucles, creciendo y demás. Con lo cual, bueno, vamos a ver también la transformación del hombre caracol. El hombre caracol que ya ha caído totalmente a la maldición. Hay una parte que es muy buena, que es cuando los ojos le salen de las órbitas, ¿no? Como que fuera, digamos, los cuernos del caracol. Bueno, tal cual. Y cómo esta maldición caracolín va a ir, también, tomando a otras personas, ¿no? Aparte, los caracoles, al ser hermafroditas, empiezan a generar huevos, y, bueno, uno de los profesores intenta destruir los huevos, y termina él transformándose en un caracol. La parte más graciosa es cuando Quirier quiere cortarse el pelo, y el pelo ataca a la... El pelo termina atacando a la peluquera, entonces, esta jodida Quirier no tiene vuelta, ¿no? Parece una medusa con pelos que, digamos, generan espirales, y que además esos pelos con espirales terminan afectando a todo el que ve esa espiral. Si Quirier quiere ir al médico, quiere cortarse el pelo, el pelo intenta matarla para que no pase eso, ¿no? Para disuadirlo, lo cual es maravilloso. Tenemos un poco cómo funciona la maldición, estos pelos terminan siendo como una especie de, digamos, proyección de la maldición. Y tenemos este pobre muchacho que, claro, está transformado en caracol, y los padres no aceptan de que él es su hijo, ¿no? Un caracol mi hijo no puede ser. En un momento, una de las amigas termina, digamos, queriendo de alguna manera ser el centro de atención, aparece con sus pelos al viento, todos con bucles, y ahí te va mostrando cómo esta maldición, a medida que, a diferencia de Quirier, que rechaza ese pelo porque no lo quiere, esta chica lo acepta y la maldición comienza a consumirla lentamente. Y te vas dando cuenta en los dibujos cómo va decayendo esta chica. Soichi intenta salvarla, el pelo, digamos, lo aprisiona, pero él logra cortarle el pelo y liberarla un poco de la maldición, aunque Quirier termina quedando muy débil, justamente porque la maldición había comenzado a matarla. Cosa que nos va a pasar con su amiga, que su amiga está en el horno, porque básicamente lo que su amiga está haciendo es abrazar la maldición de la espiral y va a ser consumida. Finalmente va a terminar muriendo contra un poste de luz, siempre intentando ser el centro de atención, que es, digamos, el gran pecado que tiene. Para terminar, a ver, es una muy buena adaptación, creo que finalmente puedo decir, al menos en estos dos primeros episodios, tenemos una buena adaptación de Junjiito, tienen un directo en donde hay, con el pato trajimos un par de obras, como Gio, la película que hay de Uzumaki, que no es la mejor adaptación del mundo, pero es una adaptación al fin. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Lo que nos espera es glorioso. Capítulo 3 y 4 va a ser un descenso total a la locura, un no parar, que es lo que tiene pinta. Ya está especificado, hay gente que está caminando en espiral y no puede caminar derecho. Y bueno, creo que la historia más triste es la de estos dos enamorados que terminan siendo torneados uno al otro para que no los puedan separar y se terminan escapando hacia el agua. Lo otro que te muestran es que la maldición ha llegado hasta el faro. Debajo del faro hay... Bueno, debajo del faro. Debajo de la villa hay una cosa, pero hace mucho la ilusión de lo que es el faro. Y te muestra gente que ha sido calcinada justamente por el calor de la luz del faro. En donde termina este capítulo con que iría cayendo del faro. Así que bueno, si la vieron me gustaría saber a ustedes qué les pareció. ¿Les parece una buena adaptación? ¿Les parece una mala adaptación? Déjenlo copiar en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.